En este marco se hicieron las primeras jornadas internacionales y esta es en este caso la segunda jornada internacional de un congreso que procura medir indicadores de pobreza, sustentabilidad, desarrollo e inclusión social para toda la América Latina, no solamente para la Argentina. Y para esto tuvimos la posibilidad de invitar a distintas universidades y a especialistas de distintos países para que concurran a José de Paz a este congreso que empieza el día 2 y 3, digo bien, el día 2 y 3 vamos a tener en José de Paz. En este marco del congreso donde cada uno va haciendo experiencias exitosas en sus países de las políticas inclusivas y de desarrollo, aprovechamos la oportunidad para firmar los convenios marcos que nos permitan después tener convenios específicos de cooperación, de intercambio, de programas, proyectos, de intercambio estudiantil, digo, es una puerta grande que se abre desde el distrito y con mucho orgullo y con mucha alegría lo digo, para toda la Latinoamérica, más de 7 países reunidos en José de Paz para llevar adelante las jornadas que se llevan firmando los convenios que nos comprometen, porque esto es el compromiso de la América Latina con la América Latina misma, América Latina y el Caribe para con la Latinoamérica y el Caribe en sí mismos, teniendo una misma visión, una misma escala de valores y necesidades de inclusión para nuestros pueblos. Yo pude participar en Colombia de un congreso latinoamericano también de políticas de inclusión, voy a disertar en dos oportunidades y este año teníamos la invitación, producto de ese encuentro en Colombia, teníamos la invitación para ir a Zacatecas, que bueno, por cuestiones locales no pude ir y nos quedó pendiente una visita que prometo devolverla lo antes posible y así teníamos dos exposiciones para hacer, una era en Guadalajara propiamente dicho y la otra en Zacatecas, nos quedó interrumpido, levanté el guante e invité como correspondía a los amigos a participar de este encuentro en Argentina, bueno y acá estamos tratando de hacer lo que decían a un principio, de aunar criterios para tener políticas inclusivas con una visión latinoamericana, con una visión propia y saliendo de los esquemas y las recetas internacionales tradicionales, que eran las recetas del Banco Mundial, las recetas del Fondo Monetario Internacional y empezamos a mirar a nuestro pueblo y buscar la respuesta dentro de nuestro pueblo mismo. El pueblo productivo es uno de los temas, fue el tema que llevamos a Colombia que teníamos previsto llevar a Zacatecas y a México también se llevó y bueno, ahora cuando podamos recibirlo todo vamos a poder, no solamente exponer lo que fueron el impacto de las políticas a partir de la inclusión social con trabajo del pueblo productivo, sino que lo van a poder tocar y ver, ¿no? que es un poco la idea, cuando lo académico baja al territorio y toca la praxis de la experiencia, ¿no? Cuando los hombres y mujeres que trabajan ahí dan muestra de que es cierto que la política va en ese sentido, no es una cuestión teórica, es una cuestión teórica y práctica. En nuestra universidad estamos interesados en este tipo de proyectos, nuestra universidad, como ya decía el señor intendente, tiene más de 180 años, nuestra unidad académica, que es la unidad académica de economía, este año cumple 50 años. En esa universidad hay más de 40 carreras de licenciatura, más de 20 posgrados en maestría, 6 doctorados, somos más de 3.000 profesores, docentes, universitarios, con una matrícula de 29.000 alumnos. Entonces es una universidad un poco grande, en donde hay de todas las áreas, ¿verdad? Y precisamente estos convenios, no es con la unidad académica de economía, es el convenio marco de toda la universidad, con la intendencia y con la UNPA. Gracias.